¿Por qué será que la gente tiene maldad y envidia? Viva Inigo la codicia, Ñaldeyara o Cobrapa A ella le castiga, como a bamba el aire Que tanigo acuerde, ya sufrí y voy a perder Que tanigo acuerde, ya sufrí y voy a perder Ay, coacente, como a eres, hoy tanta envidia Si de tanigo al día, un papo bajo poa A esta hoy, ñaña va, peña cereja delante No haba ningún trasplante, a veces no voy a ser etá No haba ningún trasplante, a veces no voy a ser etá A mi vez es envidia, naya pura y pendeje No haba ningún trasplante, a veces no voy a perder Que tanigo acuerde, ya sufrí y voy a perder Y por su base ni de, no haba ningún trasplante No haba ningún trasplante, a veces no voy a perder No haba ningún trasplante, a veces no voy a perder No haba ningún trasplante, a veces no voy a perder